El Capitán Plín El Capitán Plín En el libro de todos los cuentos está escrito El Capitán Plín llegó a la isla del coco hace mucho tiempo Cuando los sicileños éramos muy pocos Pero ya habían piratas Los mato, es aquí Y lo he explicado mil veces Y no se los voy a explicar otra vez ¡Venigas! El jefe quiere que vayan a la isla Encuentren el cocotero viejo Lo tumben Y así no podrán nacer más isleños Pues ese es el camino Por donde deben venir los isleños ¡Tambuele a la isla! ¡A tumbar el cocotero! Cocotero Mi peste Se dice Cocotero ¡Eso! ¡A tumbar el coco viejo! Somos pocos Por eso Usted debe cubrir con su posta Desde la playa Hasta el cocotero viejo ¿Eh? ¡Yo solo! ¡El cocotero viejo y sus cocos! Tremenda responsabilidad Don Zapolope Le dejo el fotuto Ante un peligro Que usted no puede enfrentar solo ¡Suéntenlo! Y vendremos en su ayuda ¡Uy! Todos los que lo oigan ¡Caballero! ¿A quién se le ocurrió la idea De traerle el cañoncito? ¡Hijo al del sombrerito! ¡Al que grita mucho! ¡Al gran Ruy Laperstech! ¡Un genial rataplán! ¡Pues que empuje! Yo si estoy empujando Pero El del sombrerito Y Y ese No empujan ¡Viva el del sombrerito! ¡Espúen en silencio! Que nos van a descubrir Empuja flaco Deja la baba ¡No, no, no! Yo no empujo más ¡Viva el empujo! ¡Adelante, pirata! ¡Silencio! ¡Ranas amestosas! Si siguen gritando Nos van a descubrir Y perderemos La sorpresa Si me pierden algo Los mato ¡Los mato! Voces ¡Chillidos! Si esos no son piratas ¡Que me lleve un ciclón! ¡Atrás, apestosos! ¡Aquí hay un valiente! ¡Oye! ¡Tome! ¡Cojan piratas! ¡Piratas! ¡Está veniendo muy duro! ¡Eso me dolió! ¡Eso no solo! ¡Avancen! ¡Hasta el coco lleno! ¡No paren! Cocotero No coco lleno Bestia Bestia ¡Tienen una bestia! ¡Cuidado con la bestia! ¡Van a tirar una bestia! ¡Ven, Frede! ¡Jefe! ¿Y... ¿Y si me tiran una bestia de esas? ¡Lleguen, guayabitos! ¡Les voy a escachar las narices! ¡Ay! ¡Ay, Zapolope! ¡Que falta me hace ahora el fotuto! ¡Echa! ¡Esto está bonito! ¿Y pa' qué sirve? ¡E... ¡Esto... ¡Esto suena! ¡Eso es un caracol isleño! También conocido como fotuto, trompeta... ¡Eso mismo! ¡Uah! ¡Una trompeta para el gran ataque del jefe! ¿Para mí? ¡Toca, toca! ¡Lo conocido con el sentimiento! ¡Ese me tiene un tibio! ¡Tva es el tibio! ¡Tv, tibio! ¡Tv, tibio! ¡El cocodero! ¡Borra! ¡Eso era hora, Zapolope! ¡Cúbrete, Curbato! Ahora huyen, pero van a volver. ¡Vale! ¡Vamos a volar! ¡Qué bueno! ¡Vale, sí! ¡Todo el mundo quiere un pase! Ya se acabó el ataque. ¿Y el cocotero? ¿Ya lo tumbaron? Oye, adivino, Guaya, Vito, ya no es uno solo, man. Ahora tienen a otros leños de refuerzo. Yo creo que ahora ellos son más que nosotros. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Hay que coger un aire! ¡El jefe quiere un piotain! ¡Tain, tain, 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 tain! Uy, yo creo que si nos vamos ahora mismo... El jefe seguro no está de acuerdo contigo, apestoso. El jefe seguro está pensando que trajimos un cañón. Un cañón que tira lejos. Más lejos que lo que alcanza una pedrada. Y que si la disparamos a esa cerquita, la reventamos. Eso mismo estaba yo pensando. El cañón. ¡Carguen el cañón! Ya empezó, traerlo, el empujadera. ¡Sí, sí, sí! ¡Pero ellos no empujan! Y esas gracias son ratas. El jefe no empuja porque no quiere darse golpes. ¡Ahí vuelven, amigo Curbato! ¡Y traen un cañón! ¡Sapo López! ¡Corta uno de esos cocos y saca un nuevo isleño! ¡Nos van a caer con todo! ¡Estos cocos están verdes! ¡Los isleños que tienen dentro! ¡Todavía no están listos para el combate! Preparen, apunten y jueguen. ¡Eh! 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 ¡Se pegaron cartera! ¡Carterita! Oye, nos dieron duro Parece que preparan otro asalto y otro cañonazo Estamos rodeados y no es de agua Oigan, vamos, arriba, vayan al asalto, oigan ¡Adelante, mis valientes! ¡A tumbar el Cococero! ¡A un Cococero! Cococero no, es coco, coco Bueno, da lo mismo No hay tiempo, vamos a sacar otro isleño aunque estén verdes El sapo cortó un coco, un coco ¡Los abandonar, coco, abusadores! ¡Abusadores! Hay que quitarles ese coco, jefe. Debe ser un coco mágico. Sí, el coco trágico. ¡A cortar el coco trágico! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Y a las diez! ¡Fuerte! ¡Fuerte la cuca, jefe! ¡Ábralo! ¡Saque un nuevo isleño! ¡Deme acá! ¡Deme acá! ¡Deme acá! ¡Voy! Oye, ven acá, valiente. ¿Qué relajo es este? ¡Isleño! ¡Llegaste en medio de un ataque pirata! ¿Piratas? ¿Dónde? ¡Un gato es nudo! ¡Guaya! ¡Guaya! ¿Qué es esto? Desnudo, el mío. El felino está desnudo. Tranquilo, mi jefe. Tranquilo. Atiendan acá, isleños. Están rodeados por los valientes piratas de Ruilapestex. El mayor y más apestoso pirata del mar chiquito. Así que... ¡A rendirse! ¿Entendieron? ¡A rendirse! ¡A rendirse! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bestia pirata! ¡Ah! ¿Tampoco nos tumba en el cocotero viejo? Pero llegó este gato de refuerzo. Dijo a mi Plin y se armó la gorda. Gato más guapito y tiene que... ¿Y cómo se llama el nuevo? Así mismo se llama Plin. ¡El gato Plin! ¡Suscríbete al canal! ¡Jefe! ¡Jefecito! ¡El gatico ese es la bestia! Oye, ¿le dicen Tim? ¡Él dijo Tim Plin! ¿Dijo Plin? ¿Qué quiere decir? ¡Se lo mientan otra vez! ¡Nos bajó del barco! ¡Ya le dio la cuca otra vez! ¡Viva la cuca! ¡Viva la cuca! ¡Viva la cuca! ¡Suscríbete al canal!